Bueno mi gente, estamos aquí en vivo en Alfaro Night Clock que esta noche estoy presentándome junto con grandes estrellas como lo es Rafael Ángel y Laura Fontecha y también está Rafa Carballo junto conmigo así que vengan para disfrutar de una noche maravillosa un besito para todos Bueno, ahora llegó el momento esperado de la noche y les pido a todos recibir con un fuerte aplauso a Anthony Buenas noches Aunque tú me has cercado en el abandón Aunque te amo, habías muerto todas mis ilusiones Que me ves, me va a tener de conjunto en color En mi cuerpo te volvo En mi cuerpo te volvo De bendiciones Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Oye, que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Oye, que tú me voy, mi santa, yo no quiero sufrir Ay, mamá, qué pasó Ay, mamá, qué pasó Ay, mamá, qué pasó Corazón, que está perdido Por la calle en el mundo Por la calle en el mundo Corazón, que no me voy, mi santa, yo no quiero sufrir Corazón, que no recuerda La alegría del amor Y no cabe nada de felicidad Yo me estaría toda la vida siempre contigo No habría en mi vida que me dirá lo que te digo Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida estoy de ti enamorado Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Ay, 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 en la regla de un camarazo, en el reloj conmérdame, un poco más, y me traemos tu piel, y recorremos de ti, y cantamos tocar y mirar, te hago un beso, ya estoy de ti, y estoy a ti, olvido el mundo, si los labios dicen de ti, déjame mirarte, déjame descubrar, lo que hay que vivir, en la maravilla, en este mundo, en el mundo, que quiero vivir, déjame mirarte, déjame mirarte, déjame mirarte, déjame mirarte, déjame mirarte, déjame mirarte, pero en la hermana que no te amas, déjame mirarte, 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 Que también sufría, sufriendo estoy Que yo también quiero que te amo hoy Que te perdida mi respuesta Que no se ve en el que te doy Que la vida no mandaría Que solo vive, no le da Que no imagina que te duele hoy Que te da Que le da Del que dapat Yo también yo Que le da ... ... ... ... La que te doy Lleke ¡Gracias! A mí yo te quiero, baby A mí yo te quiero, baby A mí yo te quiero, baby A mí yo te quiero Todo el tiempo te puede Y llévate a mí Ven, marido, me pate Recuerda, me pate ¿Quién estás? En el área, en la hora, en la oportunidad Todo el tiempo, en la hora, en la hora Y tuve, tuve, tuve Si eres de llorad y tengo mi conseja Pero cuando estoy contigo, de chingadera La locura, la regla, la gente está jodiendo Y se ve, baby A mí yo te quiero, baby A mí yo te quiero, baby A mí yo te quiero, baby A mí yo te quiero Otras veces, lo hace para entender que yo era así, 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 yo era así Soñando con ti, con el, con el segundo plano es hoy, niño A ver que te doy a un rincón y te quedo en el partido, tu grito volverá por frío, te llamo mi corazón Soñando con ti, con el, con el segundo plano es hoy, niño Y le toca a Dios, cuando enamorábamos más Anda, anda en el libro, prendo aquí en el final ¡Qué triste lo siento sin ti, los nombres que te abrazarán! ¡Se tiene nuestro amor feliz! ¡Hoy todo el sol lo hará! ¡No me devuelva desde después! 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 En tu amor, en tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir